Empresa algo, Don Enasihan. Levántelo. Con fuerza. Con cuidado. Sefer, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando, eh? Es mercancía importante. Debemos venderla. ¿Entiendes? ¡Cuidado! Dígame. Oye, ¿por qué le gritas a un hombre mayor por soltar una paca que pesa mucho? Él es más que un empleado. ¿Qué pasa, Zetín? ¿Estás molesto por algo? No eres así normalmente. No, señor. Estoy bien. Ven conmigo. Quiero que platiquemos. Zetín, ¿en qué piensas? ¿Qué te está molestando? No pasa nada, señor. ¿Y? Yo estoy pensando en Fikret. ¿Qué es lo que piensas de Fikret? Fikret. Ah. Ya lo sabes. Iba a entregar unas notas cuando escuché la discusión. Aunque quisieran haberlo hecho. Quiere decir que él en realidad sí es... ¿Qué va a pasar ahora? Porque Demir Yaman no aceptaría como hermano a Fikret jamás. Y parece que él no se va a rendir. Está decidido a enfrentarlo. No sé. Parece que nuestros problemas con los Yaman no se van a terminar nunca. Creo que estamos destinados a enfrentarnos toda la vida. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes por qué cargo con esto? No es porque quiera matar a alguien, sino para intimidar y hacer que la gente se detenga. Sí, podrías pensar que un arma de fuego así detendría a alguien que quisiera matarme. Pero eso no lo sabemos. Bien podría hacerlo. ¿O no? Tal vez no los detenga. Señor, ¿usted cree que esto tenga un final fatal? Esperemos que la vida haga Fikret entrar en razón y lo deje para que no termine como tú dices. Pero lo escuchaste. Todavía hay un dolor muy profundo que le está quemando por dentro al corazón. Y él está dispuesto a quemarlo todo. Pero debemos detenerlo. Sé que debemos hacerlo. Pero dirá que no soy su tío de verdad. Que él nunca ha sido mi sobrino. Me dirá que no somos familia. Gilmás y él tampoco eran familiares en realidad. Lo consideraba mi hijo. Se volvió como uno. Lo quise como a un hijo. Por un lado está el hijo de mi Jonkar que ahora se arrepiente de lo que ha hecho y que está buscando tener una vida mucho mejor. Por otro lado está quien creció conmigo sus primeros años. Fikret a quien he aceptado como mi sobrino. Y ahora me entero que Fikret en realidad es hijo de Adnan Yaman. ¿Sabes? De nuevo estoy perdido, Zetín. de nuevo me duele. Me siento triste. He lidiado con la tristeza toda mi vida. Y parece que eso no va a cambiar. Bueno, es momento de extinguir ese fuego con el que ha vivido Fikret. Aunque no sé cómo voy a lograr eso. Estoy seguro qué es lo que necesito hacer ahora.